qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es jueves 25 de agosto de 2022 aquí seguimos acabando la semana ya en la obra de remodelación del santiago bernabéu bienvenidos al canal de jr vamos a dar la vueltecita de si me acompañáis pues mucho mejor venga vamos para allá como siempre empezamos a ver toda esta esquina de la torre b con sus patitas de araña esos soportes verticales para en un futuro esperemos no muy lejano soportar esa piel del santiago bernabéu y a la derecha tenemos la fachada sur donde parece que en el día de hoy no están colocando lamas pero aún así cuando acabemos la vuelta y después entramos al interior veremos si bueno pues se están colocando más la más así que tendremos que dar la vuelta y corroborarlo antes de entrar al interior a ver si están colocando la más de momento lo único que puedo ver es que están tapando lo están quitando las pegatinas y están tapándolo con esa lona blanca como nuestro realmente corazón aquí llegamos venga torre b hay novedades venga vamos a verlas lo que vamos a hacer es asomarnos ya sabéis que en el día de ayer colocaron una mega pieza en la parte de la vieja corona para seguir formando ese futuro restaurante y vamos a ver si ahora desde castellana lo podemos ver de momento seguimos viendo esas piezas muy 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 blancas que van subiendo la estructura de la viga corona parece que todas las cruces entre los soportes verticales están totalmente puestas hace un montón de días que no veo trabajando a operarios en la zona lo que sí veo es una plataforma hoy que colocan están hoy las los patinetes así sigue así sí bueno lo que veo es una plataforma y arriba del todo parece que siguen colocando nuevas piezas lo que no veo es que pongan más conexiones entre los soportes verticales porque mirad ahí todavía faltan si ahí arriba faltan todavía unas cuantas conexiones para la terminación de los soportes verticales ese refuerzo entre los soportes verticales hoy hemos llegado tarde y ya el sol nos estampa en toda la cara su brillo nuclear y aquí tenemos toda la parte de la escena de la torre b desde ya el principio de la castellana donde tenemos esa zona donde aquí jr siempre indica a veces lo arreglan pero nunca lo arreglan ya es como un toque no es como juega hasta que no lo arregle no voy a dejar de mostrar eso luego ya se me olvidará y santas pascuas seguimos viendo que todavía falta por incorporar esa chapa para seguir formando el techo de la viga corona ahí tenemos los huecos el hueco en concreto donde va a transcurrir ese pedazo de ascensor que va a ir tanto de arriba hacia debajo como sin personas como con personas para el acceso al estadio sentía gobernabéu y salida también claro momento avanzamos seguimos avanzando vamos hacia castellana y vamos a ver si vemos esa pedazo de pieza que vimos incrustarse en el día de ayer pero yo creo que eso se va a ver desde el interior este fin de semana viajamos a barcelona para ver el español real madrid manuel no me he equivocado y viajaremos el domingo prontito y volveremos el lunes por la mañana así que nada viajaremos para ver al equipo para ver si esa victoria llega bueno tercera victoria su consecutiva en la liga así que me parece guay algunas ganas de que llegue el domingo ya vale después de este sermón que siempre aprovecho en la franja donde están los vestuarios para aprovechar y no matar el tiempo y aquí estamos ya prácticamente enfrente de la torre c donde siempre hago esta panorámica esta belleza de imagen de toda la parte frontal de la corona y del museo hoy a día 25 de agosto para que veáis cómo va avanzando la obra cómo va avanzando para que hagáis una comparación si queréis por supuesto de lo que van pasando en los diferentes días y en este caso vimos también al principio de semana como estaban a tope con esa penetración esa buena la penetración no es la palabra esa impregnación de ese elemento ignifu están colocando en la cara externa del museo en este caso y que de momento hoy no tenemos a nadie se quedó como en esta parte de aquí ahí lo vemos el contraste donde se dio en estos días atrás y aquí vemos donde se tiene que dar entonces hoy parece que no están trabajando a este a este ritmo tan frenético como han estado durante toda esta semana y vamos a fijarnos en la parte de la viga corona donde vemos lo que decíamos antes vemos toda la parte del techo de la viga corona aún falta por completar podemos ver esos esas redes azules donde indica que va a haber trabajo por parte de los operarios pero de momento no han avanzado en lo que en lo que decimos y también bueno pues están con el tema de los accesos totalmente a full no como dirían los ingleses totalmente a tope vimos ayer en el día de ayer esa incrustación de la una de las vigas ya una de los pilares superiores de lo que va a ser el restaurante lo pusimos aquí en una fotito en una esquinita arriba a la derecha y parece que hoy pues bueno desde aquí fuera no se ve así que luego cuando entremos al interior podremos ver y corroborar esa pieza como se ha quedado y como está de momento llegamos aquí al montículo de honduras vamos a ver desde el montículo de honduras que nos depara esta preciosa imagen bueno no sé por qué me da pero esta zona de aquí es como que está menos habitada no está como el día de hoy el exterior está un poquito relajado no está un poco raro no sé o eso soy yo pero al momento vemos todas las piezas que tenemos acopiadas ahí hasta incluso faltan un montón entre la torre y las vallas que tenemos ahí justo delante no sé es como que falta material no eso es bueno eso es bueno eso es que ya lo van instalando en su debido lugar y su debido sitio ahí vemos cómo están trabajando en la parte superior de la torre c donde ya sabéis que están a tope con la instalación de la estructura de la viga corona y también en sus accesos tanto en la parte de la torre como la parte de castellana ahí os dejo otra panorámica otro barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo va avanzando toda esa estructura de la viga corona a su paso por la torre c y ahora sí que si avanzamos hacia rafael salgado ahora sí que llegamos a la esquina de la torre c modo gran angular de toda esta parte aunque ahora mismo está pegando el sol y es difícil tener la imagen totalmente fija y totalmente visible pero aún así siempre la hago siempre me gusta hacerla a lo mejor luego en el vídeo se ve mejor y abandonamos ya castellana vamos a llegar a rafael salgado vamos a ver si están colocando la más en la fachada norte avanzamos entramos ya en rafael salgado seguimos viendo esto estoy estoy en la parte del suelo aquí al ladito de las vallas donde pone tour bernabéu seguimos viendo toda esta parte de la esquina de la torre c donde ya sabéis que esos andamios son para colocar las bandejas y demás sistema eléctrico y tubos de calefacción y de agua fría seguimos viendo toda esta parte de los tramos de escaleras donde ya parece que han terminado de colocar las esquinas de los que dejan sillos y una cosa peculiar en el día de hoy me voy a subir me voy a subir aquí bueno de hoy llevan ya unas semanas colocándolas pero sobre todo en la parte central de rafael salgado mirad lo que veis en pantalla justo donde las antiguas puertas de acceso mirad cómo están a tope con el refuerzo de la parte superior de las entradas y cómo se ve el marcador de los nuevos accesos al santiago bernabéu ya sabéis recordad que dentro de poquito muy poquito el 3 de septiembre tenemos partido aquí en el santiago bernabéu ya tienen que estar dejando todo más o menos preparado para esos accesos en los partidos vamos a girar la mirada vamos a asomarnos por rafael salgado desde este montículo para que veáis los accesos como están en el día de hoy y van bastante avanzados están a tope ahora mismo y vemos una grúa camión que acaban de de depositar otra pieza de los accesos y ahí vemos que han colocado uno nuevo vamos a seguir mirando bueno es que ya desde ahí con tanta maquinaria no se consigue ver bien pero aquí en el fondo norte están a tope con los accesos para los partidos venga entramos a rafael salgado rafael salgado in the nights y así estamos vamos a ver qué están haciendo parece que no están subiendo la más pero lo que están haciendo es quitar pegatinas mira están demoliendo la plataforma efectivamente están demoliendo la plataforma donde ha estado tanto tiempo la estación de rodeo cronza disculpad por la voz lo siento mucho por la voz pero tenía que venir a grabar y están demoliendo lo que decía la estación de rodeo cronza y también lo que están haciendo aquí fondo norte es que están quitando a ver si se calma un poco el ruido pues aquí los pedazos de crack madre mía no se puede grabar así los pedazos de cracks lo que están haciendo es quitar las pegatinas pero para que veáis para que veáis ya como está toda la fachada norte totalmente instalada las lamas me vi para allá y así no así el ruido no me molesta tanto bueno pues desde aquí afecta menos el ruido es que tenía justo al lado y no se podía grabar pero mirad y hasta incluso se ve mejor en este lado aquí mirad cómo avanza la fachada norte aquí ha llegado hasta el punto más alto en este caso de los soportes verticales y desde el interior lo podemos ver ayer lo vimos en el directo ayer lo vimos en el vídeo diario de la vuelta y del interior y vimos cómo se asomaban ya las lamas está este trocito de lamas como se veían desde el interior por el resumen de lo que estoy diciendo en este caso aquí la fachada norte es que estamos viendo como quitan las pegatinas y van dejados van dejando las lamas al descubierto de momento es lo único que está haciendo en este lado aquí no están colocándola más ahí hay que se consigue ver un poquito ahí se consigue ver un poquito de lo que están haciendo realmente quitando las pegatinas in the night con nada sin más que decir aquí en rafael salgado nos vamos hacia la esquina de la torre de y por lo tanto a padre damián entramos en una calle de mucho trabajo mucho ritmo y vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy tenemos el exterior un poquito flojito y tenemos el exterior un poquito flojito y pero aún así vamos a seguir dando la vuelta y no os vayáis porque ahora vamos a entrar al interior vamos a entrar al interior aquí estamos esquina de la torre de donde han colocado un montón de conexiones entre los soportes verticales totalmente obligatorias obligatorios totalmente necesarios para el buen asentamiento de las piezas y en el futuro colocar un asco piensa una chuchería y en el futuro colocar la piel envolvente que ya sabéis que esto va a ser para muchos 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 años entonces hay que reforzarlo todo muy bien venga cruzamos ahora sí que sí aprovechamos que está en verde modo gran angular de la esquina de la torre de y seguimos avanzando vamos a ver si desde aquí podemos ver con ese teleobjetivo como van quitando las pegatinas ahí vemos cómo sube y vamos a ver si desde aquí podemos visualizar cómo quita la pegatina aguantamos aguantamos seguimos aguantando a ver a ver a ver a ver a ver a moverla parece que van a empezar ya a quitar la pegatina venga por fin por fin como si fuese el pellejo de un gusano pues igual lo están quitando qué brutalidad de qué bonito así que nada venga seguimos padre habían bienvenidos a padre damián lo primero que veo nada más llegar es que siguen colocando cruces esas cruces de refuerzo entre soportes verticales aquí tenemos ahora mismo un ejemplo de lo que está haciendo en este preciso instante y toda la parte del nuevo sky bar que veremos ahora desde el interior ya sabéis que han estado colocando esa chapa para seguir formando el suelo y el techo de la misma y vamos a llegar ya aquí a la parte de justo en frente del tour bernabéu vamos a ver qué avances tenemos de momento tenemos esos cuatro balcones igual con esas barandillas totalmente fijas y el último todavía no lo han puesto ahí vemos debajo justo la parte de al lado del torreón como han completado ese muro de ladrillos en la parte inferior del nuevo edificio aquí tenemos también los nuevos tramos de escaleras que de momento totalmente solipandis totalmente solos que están aquí de momento no han traído sus prolongaciones para seguir formando e instalando y antes lo hablamos antes lo decimos y van a subir un tramo mega grande de escaleras blancas y bueno está subiendo ahora mismo está subiendo está subiendo hoy es up o is up in brutal brutal lo que van a subir en estos momentos chaval madre mía el megalodón de las piezas blancas y las carreras blancas venga de cuenta a ti tito líbido que va a ser el tercer intento este vamos a ver si lo equilibran ya y lo suben nada lo vuelven a bajar no está equilibrado intento no número mil aquí lo tenemos venga vamos a ver si lo suben de una vez bueno ahora sí que sí ahora sí que sí ya está equilibrado vamos para arriba real madrid te quiero vamos a ir moviéndonos porque tiene pinta de que lo van a poner en ese lado de ahí ya sabéis que justo lo que decíamos antes está menos ocupado que justo este de aquí que está más completo volando 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 voy tienen que subirlo arriba del todo para salvar toda esa parte del nuevo edificio y no dar ya sabéis sube sube va hacia la derecha y baja le seguimos le seguimos se siente observada así por supuesto por mí porque le estoy siguiendo a ver dónde va más ponemos en posición de recepción y ahí vemos cómo empieza ya a asomarse por ahí por al ladito de la grúa torre vamos a ver dónde lo van a colocarse arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba ojo que tenemos un problema a houston tenemos un problema y es que tenemos a la grúa torre depositando o ferralla en esa planta así que hasta que no no lo quiten no se va a poder pasar ese tramo de escalas hacia este lado la grúa torre abandona el sitio y llega a la plataforma de aguilar y vamos a ver que empezará ya el movimiento de la pieza hacia su sitio definitivo está girando ya está girando el radar el gps me lo ha detectado todo apunta que va a ir en este tramo porque estaba la plataforma esperando a recepcionarlo en ese lado así que todo apunta que lo van a colocar aquí pero bueno vamos a esperar vamos a ser pacientes que es la madre de la ciencia esa es la paciencia están comprobando que los agujeros estén bien abiertos para en un futuro muy próximo colocar esos pernos y afianzar el anclado a esa nueva mega pieza venga un poquito más un poquito más ahí la encaminan hacia su sitio ya está cogiendo la forma necesaria lo único que faltaría ya es bajarla in the night venga avanzamos vamos a seguir avanzando vamos a ver las novedades y es que siguen completando esa chapa en el interior del nuevo edificio en los entresijos del nuevo edificio y mirad cómo ha completado cómo ha evolucionado la instalación de las chapitas en su interior para seguir formando los suelos ahí vemos el izado de otra grada de lámina prefabricada no lámina de grada prefabricada y otro modo gran angular del nuevo edificio toda la parte frontal donde tenemos ahí el izado de nuevo mega tramo de escaleras tenemos aquí los otros mega tramos también totalmente instalados ya totalmente más evolucionados que en el otro lado vemos en la parte inferior esos muros como están totalmente enfoscados ya han dado esa capa parece que esa última capa de pintura madre mía qué bonito qué bonito ha quedado y tenemos toda la parte frontal donde ya sabéis lo que decíamos antes está a tope con la instalación de la chapa en el interior del nuevo edificio avanzamos avanzamos estamos aquí casi en sagrados corazones vamos a ver si han traído alguna otra tubular ya sabéis que justo en la plaza la futura plaza de sagrados corazones hay tubulares pero no se deciden a subirlas todavía vamos a ver si hay algún otro cordón también vamos a sumarlos a ver si hoy en el día de hoy no nos impide nada la visión bueno nuevo material que llega a la obra nuevo material si queréis pararlo para usarlo para ver lo que es pero aquí lo tenemos acaba de llegar a sagrados corazones de la empresa viger centro vamos a hacer un zoom también ahí cliente parilla y ahí va para el santiago bernabéu soy como una especie de puertas no algo de eso para dónde va esto dejadme los comentarios bueno pues antes hablamos y mirad lo que está pasando están subiendo una de las tubulares que tenemos ahí esperando a la futura plaza de sagrados madre mía madre mía madre mía que está ahí a punto de llegar pero que no decir no se decide estas que sí que nunca te decides bueno ya parece que ha llegado a su sitio y es que mirad dónde está ahí está súper escondida de la vida que a lo mejor desde dentro lo vamos a poder ver mejor pero ahí tenemos una nueva tubular vamos a acercarnos a la parte de sagrados corazones para asomar ojo tenemos un cordón ahí lo tenemos al fondo mega cordón en la parte de la futura plaza de sagrados corazones así que en cuanto coloquen todas las tubulares necesarias tendremos izados inminentes vale entramos ya en padre en concha espina vamos a ver por qué tenemos novedades la gente se sulfura porque se pone en rojo del semáforo vemos toda la parte del futuro sky bar en la esquina de la torre a donde parece que tenemos una plataforma una jaula donde parece que están soldando porque tiene una tela protectora blanca que les impide que les dé la luz del sol y ahí tenemos la cara interna de esta parte de las muletas donde se sostiene la viga corona a su paso por la torre a y ahí tenemos al fondo esa estructura del elevador que va a ver en esa parte interna de esas mensuales donde de momento han continuado con la instalación de la estructura hacia arriba tenemos esta zona totalmente nueva al igual que la derecha parece que no han puesto más instalación de piezas grises para los futuros soportes verticales de la piel envolvente aquí a su paso por la torre a y lo que decíamos antes no están colocando la más madre mía se me ha quedado el pie mira se me ha quedado el pie atravesado casi me lo meto el tobillo aquí lo que están haciendo es quitar las pegatinas y dejar todo muy 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 blanco al igual al igual que a la vez que quitan todas las pegatinas ponen la lana blanca lona blanca que tenemos en pantalla para dejarlo toda bien protegida pero para que os hagáis una idea aquí tenemos toda la parte de la zona donde ya imagino que por la tarde será cerrada totalmente tapada y ahí vemos ahí vemos como toda la parte de mitad inferior está totalmente ya sin pegatinas están colocando las dos plataformas están colocando las lonas de protección y la parte superior tenemos toda esa parte toda esa zona con las pegatinas que imagino que una vez que acaben en esta zona en este lado de aquí comenzarán en la parte superior hasta incluso a colocar la más en toda bueno a partir de aquí no pueden poner más la más hasta que no pongan soportes de erizo porque aquí no tenemos más así que me imagino que lo que harán es subirlos ahí arriba mientras tanto aquí tenemos toda la fachada sur otra pedazo de toma gracias al móvil de jr muchas gracias por los likes y desde aquí me despido del exterior y nos vamos para el interior a ver qué avances tenemos en el interior del mejor estadio del mundo everywhere everywhere bueno hoy tenemos la peculiaridad y el cambio desde ayer es que han quitado ya esa especie de laberinto hacia la tienda oficial para acceder al tour y mirad eh estamos justo debajo de las lamas antes también lo estábamos pero no lo veíamos igual esto ya es otra cosa eh esto ya es otra cosa como mola como mola vámonos para dentro vamos para el tour santiago bernabéu qué tal qué tal qué tal muy buenas y bienvenidos un día más al interior son las 12 y 35 jueves 25 de agosto aquí estamos en el interior del santiago bernabéu después de ver estos tres días completamente trepidantes en el interior del santiago bernabéu donde hemos visto la instalación de esos tepes de césped estuvimos la noche del domingo al lunes esperando el recibimiento haciendo el recibimiento al primer camión de tepes que trajeron a esos pedazos de cracks de cáceres donde empezaron a colocar ahí en la parte oeste y durante dos días más final estado lunes martes y miércoles eso por la noche han estado trayendo césped in the night para colocarlo aquí en el santiago bernabéu a posteriori ya empezar a jugar y ya en este pedazo de estadio en el mejor estadio del mundo otra novedad que tenemos aquí novedades in the night aquí vemos cómo están empezando a colocar lo que parece ser es el césped artificial porque mirad el contraste de uno y de otro y mirad cómo el césped artificial lo acaban de colocar en la parte de la derecha con ya la propaganda de flight emirates a la derecha también y a la izquierda tenemos el césped ya totalmente natural ese césped procedente de casa de mi arma y después del tp que viene que viene jr pues no sé que viene pero estamos a tope estamos a tope y porque no paran de trabajar hay trabajadores por todos los lados everywhere everywhere oye 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 han terminado de colocar esas láminas de grada prefabricada en ese sector que para que faltaba por colocar bueno ahora lo veremos por cuando nos sentemos en nuestro asiento personal ahí en el mirador del tour verla de ahora nos sentaremos y lo veremos pero todo tiene pinta todo apunta a que lo han terminado de colocar ahí vamos esas letras preciosas del real madrid club de fútbol hoy a 25 de agosto totalmente afianzadas ya totalmente alcladas a su sitio porque parece que no hay ningún trabajador en la zona y ahí vemos ahí al fondo cómo está la micro pilotadora en la esquina del fondo norte con el lateral oeste para estar haciendo micro pilotes en el interior lo que pasa es que claro al estar la valla blanca no se ve muy bien lo que están haciendo ya lo sabéis pero bueno estaremos al tanto estaremos bien informados de lo que va pasando por ahí lo que podamos ofrecer aquí estamos para ofrecerla mientras tanto ahí vemos cómo están ahí arriba también con esa instalación de las vallas este pedazo de crack ahí lo tenemos y de momento pocas más novedades en el día de hoy comparado con el día de ayer en esta zona así que vamos a quitar ese pedazo de zoom del móvil de jr donde sabéis me tenéis que dejar ese pedazo de like no hace falta que os lo diga más no están quitando ojo están quitando las lonas del banquillo es lo las in the night están quitando novedades en el día de hoy olol olol mirad los banquillos mirad cómo están los banquillos totalmente demolidos totalmente demolidos no queda nada de los antiguos asientos wow wow waux como están estoy flipando estoy flipando y deberíais filtrar vosotros tambiénven bancos acá bajamos como cual aficionado en un programa de partido no sé pero veo mucho movimiento veo muchos chálecos naranja y amarillo por todos los lados madre mía madre mía madre mía estoy flipando re bienvenidos al interior del santiago verdadero ojo 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 madre mía chaval madre mía como se ve las lamas ya del fondo norte estoy flipando in the night chaval la tubular al final que la conseguimos ver o no están a tope los jardineros con esas máquinas de cortar el césped ahí los tenemos en el fondo y en el centro del terreno del juego ya sabéis hemos visto desde la parte del mirador ahí arriba justo la salida del tour hemos visto cómo colocaban bueno cómo están colocados esos césped artificial y esa nueva publicidad de fly emirates fly para eso es vuela mejor y vemos toda la parte ya del primer anfiteatro donde tenemos novedades en muchos sitios tenemos muchas hormiguitas muchos trabajadores en toda esa zona de ahí así que ahora lo vamos a ver vamos a analizarlo están ultimando también mucho desde estos últimos días también la limpieza de los asientos en todos los sectores en todas las gradas del santiago bernabéu están a tope tanto en este sector como si giramos la mirada y nos vamos también al cuarto anfiteatro tercer anfiteatro perdón del lado norte están ahí a tope con la limpieza de los mismos y lo que decíamos antes ahí vemos cómo se asoman las lamas del fondo norte como en ese sector de la más empiezan a asomar se empiezan a asomar la cabecita por la parte entre la grada y la parte de la cubierta toda esa parte de los soportes verticales toda esa parte de las pedazos de agujas que tenemos también soportando toda la estructura superior de las cubiertas aquí abajo continúan con la instalación de la arqueta en esta esquina del fondo sur con el lateral este aquí tenemos toda la zona de la grada abatible donde hemos visto grandes trabajos estos últimos días con la incrustación y penetración del césped de los céspedes del céspedes del interior hacia el interior del interior hacia el terreno de juego perdón siguen también perfeccionando el terreno de juego los jardineros del real madrid ya sabéis tenemos máquinas de corta césped por todos los lados y a los operarios a los jardineros dejando todo a punto ya sabéis que el césped está recién instalado hay que mimarlo hay que cuidarlo como un gatito recién parido como un gato como un perro recién parido vámonos para las primeras para el primer anfiteatro de la grada oeste donde han quitado un montón de puntales en comparación con el día de ayer si ayer quitaron puntales hoy han quitado unos cuantos más se empieza a ver ya el fondo de los vomitorios de los accesos en la parte del primer anfiteatro ahí vemos como han quitado pues que se ve ya hasta la hasta la calle y todo se ve la calle y todo hay una señora y está secándose el pelo lo veis en la ventana no que es broma es broma es broma de momento siguen con los sopladores ya sabéis han estado todos estos días el polvo que se origina aquí con todo el tema de la obra pues se crea mucho polvo el otro día estuvieron soplando con esos sopladores toda esa parte baja del fondo norte también estuvieron por ahí pero daros cuenta que al final bueno es que el mejor ejemplo es este de aquí mirad toda la parte la capa que tiene de polvo estos asientos vip justo debajo del palco presidencial tengo ganas de ver qué están haciendo con el banquillo ahora volveremos para arriba pero bueno mientras tanto seguimos vamos al grano vamos al lío no te vayas con las ramas jr vamos a ver qué está pasando en el primer anfiteatro del lateral oeste donde seguimos viendo este hueco ya sabéis que parece que ha habido problemas y han estado re hormigonando toda esa zona de los antiguos pasillos debe ser que ha dado problemas y han tenido que re hormigonar ahí lo tenemos como se ve el antiguo pasillo parece que lo han reforzado la han vuelto a re hormigonar y dentro de poco empezarán a colocar los asientos parece que es el único sitio donde hemos visto problemas o grandes problemas con en ese sentido de momento solamente ese lado en otro lado siguen con los sopladores es verdad que al final pues bueno con los sopladores lo que hace es es soplar como su nombre bien indica soplas el polvo y se llevaban para otro lado pero por lo menos esa zona ya la has limpiado ahí tenemos la parte del segundo anfiteatro del lateral oeste donde vemos muchísimos trabajadores también esas piezas que tenéis que tenemos ahí son nuevas esa pieza gris donde se está soportando apoyando el trabajador parece parece nueva pero bueno muchas personas muchos trabajadores en la zona toda esa zona que va a evolucionar durante todos estos días pero es que si miramos hacia la derecha mira todos los chalecos naranjas y amarillos que tenemos estoy flipando in the night pero seguimos seguimos viendo seguimos observando como todavía seguimos viendo esos puntales todavía aguantar permanecer en la parte entre el primer y segundo anfiteatro esos antiguos palcos donde poco a poco van quitando ya esos puntales buenas buenas buenísimas noticias y donde vemos que aún no han colocado los pasamanos no han pintado esperemos que se queden de este color gris porque a mí la verdad que naranja ya me crea un poco de top pero esperemos que los dejen grises grises que ya por lo menos es otro color ese ya es un color nuevo el color naranja es un color antiguo es un color viejo es un color que ahora mismo ya debería desaparecer hay gente que le gustará por supuesto para gustos los colores que pedazo de panorámica modo gran angular de todo el interior del santiago bernabéu con todas las cubiertas todo lateral este y todo el santiago bernabéu como se nota que vuelve el fútbol como se nota que vuelve el fútbol para empezar a dejar con una especie de propaganda una especie de papelitos encima de los asientos ahora mismo estamos hablando de la esquina del fondo norte con el lateral este a lo mejor los que no están bien anclados o los que tienen que cambiar les ponen un papelito para que sepan que esos tienen que cambiarlo o que están haciendo ahí pero seguimos mirando seguimos girando la mirada hacia la derecha toda esta parte del lateral este ya estamos justo encima del palco presidencial donde ahí tenemos esos pedazos de cracks trabajando en la zona parece que están quitando antiguos antiguas estructuras ahí abajo también tenemos os acordáis cuando estaba el escudo justo en medio de esa estructura donde están apoyando los trabajadores os acordáis no os acordáis no si yo lo grabé yo estaba ahí cuando se llevaron este mini escudo de la zona presidencial y el gran escudo que también estaba en la fachada os acordáis del classic bernabéu en la fachada de castellana yo también estaba ahí cuando lo quitaron y cuando se lo llevaron lo podéis ver en el canal si queréis si queréis ver el desalojo de ese gran escudo el real madrid está aquí en el canal tenéis que echar un poquito para atrás la mirada pero pero aún así lo podéis ver bueno vamos a asomarnos a ver si vemos la tubular pero no 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 tiene pinta no tiene pinta de que veamos la tubular por aquí por mucho que me asomo al final me caigo pero no tenemos la tubular por el medio es que todas se ha quedado muy escondida y aquí tenemos la grada del lateral este toda esta grada que van colocando poco a poco esas láminas de grada prefabricada para formar nuestro queridísimo antiguo gallinero toda esta nueva ampliación y donde de momento pues ya sabéis que han colocado las vallas y que no conseguimos ver esa instalación de las láminas de grada prefabricada aunque bueno si vemos esas esos rayos de esos rayos azules es porque aún tenemos todo eso totalmente vacío así que de momento vamos a estar un poquillo vamos a estar un poquillo pues lo que decíamos antes efectivamente parece que se acerta se acierta la teoría mirad como en la esquina del lateral oeste parece que han terminado de colocar ese hueco que faltaba por colocar las láminas de grada prefabricada así que buenas noticias buenas noticias lo que pasa es que está el camión este que tenemos aquí y nos tapa un poquillo porque quiero salir de dudas pero al final pues parece ser que jr ha acertado venga nos vamos para arriba nos vamos para arriba tenemos 22 estructuras ya aquí la tenemos una vamos para derecha otra esas estructuras son las que realmente son las que van a formar ya el bar sí 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 el bar el restaurante en la parte superior del lateral oeste así que en el día de hoy de momento ahora hasta el mediodía tenemos dos mega estructuras totalmente forma circular ovalada en la parte superior y que vimos ayer en el directo como colocaban esta primera pasamos otra vez que mareo os tengo todo el rato ofreciendo imágenes de ahí y luego de ahí parece un partido de tenis pasamos ahora otra vez aparte de tribuna que se me olvidaba decirlo os acordáis ayer que empezaron a colocar esas vallas como estaban antiguamente aquí en la parte de tribuna en el lateral este pues mirad hoy han avanzado terriblemente con la instalación y la evolución de las barandillas en la parte de tribuna ya llega hasta prácticamente la zona presidencial bien 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 hecho si nos vamos al primer anfiteatro del fondo norte seguimos viendo esas esas dos zonas donde todavía aguantan esos paneles de encofrado ya sabéis que han quitado todos a lo largo del primer anfiteatro del fondo norte y del fondo perdón del lateral oeste ahí lo veis están todos quitados excepto estos dos así que yo creo que en esta semana entre hoy jueves y mañana viernes lo van a lo van a quitar de momento lo que decíamos aguantan los puntales aguantan se está cristalando ya toda la parte interna pero hoy aguantan todavía se tiene que flacuar el hormigón por completo y hasta que no pasen los días no quita los paneles de encofrado bueno más piezas para el césped más piezas para el terreno mecanizado del santiago bernabé que está entrando ahora mismo en el interior ahí lo vemos todo eso es para las pasarelas de servicio las pasarelas auxiliares que están colocando y pique pique esas pasarelas que están haciendo en los lados en los lados justo de la parte del invernadero ya sabéis que para en un futuro que puedan ir los operarios perfectamente para hacer el mantenimiento pertinente de las bandejas cuando estén dentro del hipo geo otra cosa peculiar es que no tenemos avances de lo que va a ser el siguiente vídeo marcador tenemos todavía la plataforma ahí al fondo esa esquina del fondo norte con el lateral este esa plataforma que le han dejado ahí para copiar como vimos la otra vez el día 10 de agosto bueno más o menos 9 10 de agosto cuando vimos esa pues bueno ese recibimiento de los paneles del vídeo marcador tanto en este lado en este vídeo marcador como este que tenemos aquí en el lateral oeste de momento eso es lo que vemos no han traído más piezas del vídeo marcador así que pues bueno vamos aguantando a ver si eso pues bueno lo construyen en poquito tiempo lo instalan en poquito tiempo y están saltando las alarmas a lo tonto inmensa lámina de grada prefabricada que están colocando ahora mismo en la parte lateral este y acaban de traer ahora mismo unos pedazos de rollos que los tenemos aquí acopiados y que la pedaza de grúa de aguilar está ahora mismo depositando los justo en el centro bueno en el lateral oeste ahí los cremos sabéis lo que es sabéis lo que es tiene pinta de ser el césped artificial para los lados del terreno de juego al igual que han colocado en este lado de aquí pues parece que ese rollo ese pedazo de rollo es el césped artificial para colocar en el lateral oeste así que estas son las novedades del día de hoy en el interior y en el exterior del santiago bernabéu muchas gracias a todos si te gusta el vídeo déjame la y suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid real madrid femenino y las obras y nos vemos dentro de poco muchas gracias a todos y ahora madrid chao chao